Pues sí, yo creo que después del primer partido no habíamos tenido un partido así, con muchas opciones de goles, pero bueno, lo importante es que se rescate a tres puntos importantes para nosotros, y bueno, para lo que queda es descansar y pensar ya en lo que se viene el día domingo ya en torno. ¿Qué te pareció el juego? Pues yo creo que, como te digo, un juego donde yo creo que tuvimos opciones de gol de varios, yo creo que hay que trabajar durante la semana eso, saber de que supimos también que quiero estar bien, no nos anotaron goles, que es lo muy importante, ¿no? Ahora, como te digo, hay que corregir, por eso se ven los direos todos los días en la semana, tenemos que seguir trabajando para conseguir. Se consiguen los tres puntos y te tocó dar el pase para el gol, ¿no? Pues sí, sí, yo creo que ahí, no sé, partidos atrás no se han dado las cosas como uno ha querido, pero bueno, de a poco vamos a ir ganando eso, y bueno, gracias a Dios se pudo dar un pase para el gol, y lo más importante es que se pudo ganar, ¿está? Listo, gracias, Cristian.